Perfecto. Me dijiste entonces que el grado del hidromiel lo da la cantidad de miel que hace por fermentación. Y no te hablo de tu experiencia porque vos después me dijiste que te perfeccionaste, pero uno que recién empieza, ¿en dónde es que falló para que lo que quiso hacer como hidromiel se nos fue al vinagre? ¿Cuál fue el proceso donde se equivocó? ¿O hay múltiples pasos en los cuales llegamos al vinagre de miel? Miren, le voy a dar un secreto a vivas voces, digamos. Hay una variable que es fundamental, es importantísima en el proceso de cuidado de la fermentación. O sea, por eso vuelvo a usar la palabra dinámica fermentativa, o sea, tenemos que entender qué está pasando en ese medio, en ese mosto de aguamiel. O sea, no es que uno lo deja y se va y vuelve a los 15 días y va a ver qué pasa. Hay un factor fundamental que hay que controlar, que es la temperatura. La temperatura de nuestro mostro en fermentación, es recomendable que no supere los 19, 20 grados. Si es posible mantenerlo en 18, mejor. Lógicamente, todo depende del país en donde me maneje. Es muy difícil, seguramente, en lugares muy cálidos de Centroamérica, mantener una temperatura permanente de 18 grados o 19 grados. Pero va a influir muchísimo en esa temperatura en el producto final. Y para que entiendan, en la producción de vinagre, las temperaturas que requieren las bacterias acéticas son superiores a los 25 grados, entre 25 y 30 grados. Son buenas temperaturas para que se desarrollen las bacterias acéticas. Entonces, mientras yo mantenga mi hidromiel por debajo de los 24 y en el rango de los 18 y 19, voy a tener uno de los factores controlados que garantizan, diríamos, el producto. Por otro lado, a temperaturas más altas, hay una gran liberación de dióxido de carbono, que es un producto, un desecho de la fermentación. Ahora, también es un elemento que protege a ese hidromiel. Ahora, si yo tengo una liberación muy rápida, voy a perder la protección muy rápida y va a poder entrar bacterias acéticas. Entonces, tengo que tratar de que esto no ocurra. Por eso debe ser lento. O sea, tenés que pensar, te doy un ejemplo. Con una botella de un espumante, una botella de champán, una botella de sidra. Si yo la abro con altas temperaturas y esta botella está caliente, va a salir despedido el tapón y va a volar y va a salir un chorro grande del líquido con la espuma. Ahora, si a esa misma botella la mantengo a una temperatura de 5 grados centígrados, cuando la destape, no va a ser tanto. ¿Por qué? Y por qué el dióxido de carbono a bajas temperaturas se mantiene más, mejor dentro del líquido. Y entonces voy a ver las burbujas dentro de la copa. Si no, de otra forma, las burbujas me liberan todo. Entonces, en una fermentación, si tengo una actividad muy, con alta temperatura, muy activa la fermentación, voy a perder aromas, ésteres. Todo ese sabor, eso particular que tenía la miel, diríamos, se va a ir en el aire. Y yo lo que tengo que hacer es que se preserve. Porque si no, ¿cómo hago para que después sea diferente este producto? O sea, ¿qué sentido tendría tener una hidromiel si no tiene un dejo de miel, o un dejo floral, o un aroma particular? ¿Se comprenden? Entonces, el error es en la temperatura y no en querer hacer un proceso rápido. Porque muchas veces, viste, que algunos somos más ansiosos y pensamos de que ya lo tenemos, y quien sabe ahí, o al revés, lo dejamos más el tiempo y el proceso que quisimos hacer se malogra. Digamos, tiene que ver más con temperatura y no con tiempo de la fermentación. Lo que pasa es que el tiempo va a tener que ver con la cantidad de levaduras que tengas presente. Va a tener que ver con la cantidad de azúcar presente. Va a tener que ver con la temperatura. O sea, son un conjunto de variables que permanentemente estamos controlando para ver si el sistema está funcionando. Hay tiempos más o menos estipulados. O sea, se habla de una fermentación tumultuosa. La primera fermentación de una hidromiel dura entre 1 a 15 días. Pero en algunos casos, estas fermentaciones duran 17, 18. Y he visto casos que duran 2 meses. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Y el factor temperatura es muy importante. O sea, hoy en la enología moderna hay ciertos tabúes que habían de la enología antigua que se han eliminado. Y por ejemplo, una es que mientras más baja sea la temperatura y levaduras que puedan mantenerse y ir fermentando lentamente, me va a mantener estos sabores, estos aromas que yo quiero preservar. La complejidad de la bebida va a tener mucho que ver con ese trabajo que se hizo, como también la selección de la miel que vayan a usar. O sea, a ver, si yo uso la miel que saqué del lavado de los utensilios, no pretendamos que me salga una hidromiel premium. ¿Puedo lograr una hidromiel? Sí, pero tiene que ver con la calidad. O sea, a ver, si uso la miel que tenía en un tambor que se fermentó en forma espontánea y la quiero usar para fabricar hidromiel y no la quiero perder, podría llegar a usarla. Pero no crean que va a ser la garantía de hacer una hidromiel de calidad. O sea, una hidromiel de calidad depende de un control de proceso de calidad y también depende de haber seleccionado el producto, diríamos, la materia prima con calidad. Hasta el agua va a influir. O sea, la cervecería, por ejemplo, saliendo un poco del marco del hidromiel, eligen lugares donde tengan fuentes de agua que sean de calidad. Eso es muy importante. Y que tengan una buena fuente de agua. Entonces, también tengo que pensar en el agua. Una definición importante es que mientras el agua sea potable se puede utilizar. Ahora, cada uno encontrará cuál es esa combinación o qué tipo de agua considera que es mejor. Perfecto. Acá hablamos de hidromiel, bueno, fermentaciones, azúcares, pero también podemos agregar otros productos, porque acá justo tenemos a una persona que es de Costa Rica y me dice que ellos probaron hacer hidromiel con piña. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer con la hidromiel? Perdón, piña se refiere a la ananá. A la ananá. Debe ser el ananá, exactamente. Es el ananá para nosotros. Bueno, hay una diferencia entre la piña y la ananá, pero bueno, personalmente, esta botella que tengo acá, no sé si la alcanzan a ver, es un Bragot elaborado con miel y piña. Entonces, cuando le ponemos otra, en este caso, fruto que fermenta, que tiene azúcares, ya pasamos a que no es un hidromiel saborizado, sino que ya tiene otro nombre, entonces... No, 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 Rodrigo. Todas las hidromieles que se elaboren con incorporación de fruta se llaman melomieles. Perfecto. Hay melomieles particulares que tienen un nombre especial. Por ejemplo, las melomieles que se hacen con uva se llaman peimen. Por ejemplo, las mieles que se hacen con moras, se las denomina morat. Entonces, son denominaciones finas, diríamos. Es como que, claro, es como decir vino de miel. Técnicamente, no es un concepto válido porque, en realidad, vino se considera el producto que se elabora a partir de las uvas. ¿Me comprenden? Ahora, si empiezo a discutir en el tecnicismo, un peimen sería como un vino, porque tiene uvas a la cual le agregué miel. Lo que pasa es que en la legislación, en la elaboración de vinos, no está permitido agregarle miel. En una, diríamos, es penado por la ley. Entonces, sí puede llevar... Pero sería hasta darle un valor agregado, entonces. Porque imagínate que tú puedes empezar a utilizar un montón de frutos, y no caer nada más que en un título solo. Y como vos dijiste, hacer un supermercado con múltiples nombres. Entonces me dijiste que a la base del ananá o de la piña, vamos a hablar de la piña, ¿cómo se llamaría, entonces, esa...? Una melomiel de piña. Sería una melomiel de piña. No... No sé, realmente, lo admito, no sé si tiene un nombre particular al ser de piña, pero podríamos simplificarlo diciendo una melomiel de piña. Lógicamente que algún... Te escucho, te escucho. Disculpa. Algunas... Algunas... Hidromieles tienen su nombre por su tradición. ¿No es cierto? Ahí... A ver, tienen que pensar que en el mundo existen hasta ciertas hidromieles que le han hecho agregado de leche y lleva su nombre. ¿Me comprenden? En este mundo, el universo es impresionante. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a investigar y a descubrir y a descubrir, empieza a encontrar cosas sumamente extrañas, o tal vez ni siquiera serían apetitosas para ciertos paladares, porque no lo aceptaríamos. O sea, yo he hablado con gente a la cual uno le dice, es delicioso probar una capsul mel, y me miran diciendo, una bebida picante. Y en México, el consumir bebidas picantes es algo que les agrada muchísimo. Entonces, a ver, todo depende en qué lugar del mundo estoy, y a qué temperatura. O sea, yo personalmente he probado el sake, una bebida a base de arroz, y no al común de la gente le gusta el sake. Y piensen, si es por eso, que la mayor cantidad de seres humanos sobre la Tierra les debe encantar el sake. Porque justamente es el país más poblado de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es un país más poblado de la Tierra. La Tierra es un país más poblado de la Tierra. La Tierra es un país más poblado de la Tierra. Gracias.